Está bueno que Márquez eso, estaría bueno que Márquez también que el primer tiempo digamos que habría hecho dos goles como mínimo Sí, 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 en el primer tiempo fue el mejor Nürn que se vio pero les digo que en el primer tiempo lamentablemente para su equipo no pudo convertir y sí lo hizo en el segundo que quizás ese trámite no lo favorecía Bueno, son situaciones de partido, el primer tiempo creo que estuvo muy bien jugado no estuvimos finos en la última puntada dentro del área especialmente porque llegaron pelotas viendo un costado de otro, inclusive verticales con buenos pelotazos de Cristian y nada, lamentablemente no pudimos terminar concretando y el segundo tiempo no entramos bien, para mi gusto, los chicos lo saben obviamente que nunca regalamos absolutamente nada porque ya tenemos claro lo que significa cada minuto de partido y nada, nos costó mucho más jugar Platense se tiró mucho más atrás, Nico ya no estaba tan fresco para poder manejar la pelota por eso los cambios bastante rápidos de meter los dos extremos y sacar los dos extremos después ponerlo a Maxi junto con Maka, con Mateo, para más un doble 5 y que Maxi tenga libertad por todo ese frente de ataque de tres cuartos de cancha para que nos dé un poco de fútbol, lo cual creo que entró de una manera muy, pero muy buena y si coincido, entendés lo que decís, que de repente terminamos haciendo el gol por ahí en el momento que menos lo merecíamos, pero en el análisis global del partido, el partido lo teníamos que haber ganado y de hecho, bueno, afortunadamente lo hemos ganado Fernando, Hernán Cabela te saluda, ¿cómo estás? Gracias Hernán, ¿cómo andás? Bien, bueno, sentís que tal vez la cantidad de partidos, de cuatro partidos en diez días casi con el mismo equipo, apenas alguna modificación puede haber influido también en la merma del segundo tiempo sobre todo en esa presión, en esa agresividad que Newell tiene siempre en el coloso Sin duda, sin duda, una buena mirada Yo lo decía el otro día, no es solamente un tema nuestro me refiero a nosotros que somos Newells sino que me parece que es un tema que le debe pasar a todos los equipos El fútbol argentino tiene una competencia altísima en cuanto a lo que significa la parte física y nosotros nos tocó jugar este lunes, jueves y lunes y ahora viernes cuando nosotros volvimos de Paraná el otro día el martes tuvimos que, el mismo martes obviamente después de volver ya la mañana estuvimos entrenando pero hubo recuperación de los jugadores que habían jugado al otro día también hubo una recuperación con un poco más de trabajo y el trabajo obviamente con los chicos que no jugaron y después ya nos quedaba el día jueves el día jueves es el día antes del partido y bueno, en la elección obviamente que uno evalúa todo eso pero a veces no tenés la posibilidad de hacer tanta cantidad de cambios o a veces no tenés la posibilidad de hacer el cambio que vos te imaginabas porque de repente en la otra parte del entrenamiento donde si entrenamos con los chicos que no jugaron por ahí estoy buscando algo de alguno de los chicos y no termina de aparecer ese algo que busco y entonces uno prefiere seguir apostando a lo que viene viendo a pesar del cansancio, pero no tengo dudas no tengo dudas que el hecho de que en el segundo tiempo especialmente el equipo entró con menos presión y pudimos manejar mucho menos el partido que no tengo dudas que tiene que ver con la parte física pero bueno, a pesar de eso creo que el primer tiempo ha sido muy bueno y nada, es algo lógico y uno intenta por eso siempre tener a todos los jugadores al 100% de cada uno para poder recurrir a ellos cada vez que necesitamos ante esta seguidilla pero también no podemos perder de vista que el tiempo que llevamos de trabajo vuelvo a repetir, es muy corto si nosotros lleváramos 6 meses seguramente a lo mejor había chicos que a lo mejor hoy por una seguidilla de partidos no hubieran jugado pero porque los que siguen detrás de ellos ya tendrían todo claro y sabrían todo y sin embargo cuando el tiempo es tan cortito que no llevamos a los 2 meses los que siguen detrás de los chicos que están jugando hoy por ahí le faltan recabar más información le faltan decidir algunas cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos y entonces uno piensa mucho el hecho de cambiar o no cambiar Fernando, buenas noches Johnny Faúndez, estamos en vivo para Transmisión Deportiva y Diario Realidad recién te escuchaba, bueno, analizar el partido en dos tiempos y mi pregunta tiene que ver a ver, qué te gustó del equipo que subrayás del equipo y qué no te gustó del partido de New West a ver, buenas noches me gustó obviamente que el equipo más allá de que a veces logramos hacer lo que queremos hacer y cuando digo esto significa hacer una presión alta de esa presión alta recuperar pelotas a partir de ahí si se puede ser vertical ser vertical rápidamente si no se puede tener una buena tendencia de pelota sin perderla o sea, eso es lo que nosotros buscamos obviamente que no es fácil de conseguir más con lo que contestaba recién la pregunta anterior donde hay una acumulación de fatiga importante porque vuelvo a repetir en 15 días se jugaron 4 partidos en una semana menos de 15 días en una semana se jugaron 3 entonces primer tiempo me gustó me gustó a pesar de que me parecía que todavía teníamos espacio o teníamos algún tiempo más como para jugar un poco más y por ahí no ser tan tan directo en algunas ocasiones especialmente el negrito Nicolás que es el que normalmente cuando tiene la pelota en los pies puede manejarnos el cuándo atacar y cuándo no entonces no hay que desesperarse por ir en busca del arco rival todos los tiros sino que con una buena tendencia de pelota también llevando de un lado para otro rápidamente te podés meter en el área rival y bueno cometimos algunos errores de ese tipo y el segundo tiempo nada o sea, a ver decir que no me gustó comparado primero sí, es una realidad pero no es que no me haya gustado es que es inevitable es inevitable evitar decir que el equipo en el segundo tiempo sufrió el desgaste entonces cuando en el segundo tiempo vos no estás bien fresco mentalmente y cuando no estás fresco de las piernas obviamente sufrís un poco más el partido o te cuesta más generar el fútbol que lo que ganamos en el primero y bueno afortunadamente a pesar de eso terminamos consiguiendo lo que creo que merecíamos que era ganar el partido Fernando muy buenas noches te saluda Ramiro Espósito de HM de 105.9 dos preguntas que quería hacer la primera bueno que le ves vos al equipo que tiene este Nulz para hoy ser puntero del campeonato y bueno que tiene que mejorar Nulz para seguir en el lote de los de arriba voy a arrancar por la segunda para que para que quede claro que tenemos que mejorar todo 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 porque llevamos muy poco muy poco trabajo este cuando digo mejorar todo no significa que las cosas están mal si no nos traeríamos la situación como vos decís que estamos digo todo en sentido de que por más que salga todo bien uno siempre tiene cosas para mejorar este y después lo que lo que hay que destacar y rescatar sin lugar a duda es el convencimiento que tienen los jugadores todo del primero hasta el último el deseo este y el fervor que tienen por ir en busca del partido la necesidad que tienen de recuperar la pelota rápido para ser verticales y agredir al rival o para hacer una buena tenencia de pelota vuelvo a repetir más allá que a veces puede ser buena y a veces no tan buena este pero lo que más rescato es tener hoy un grupo de jugadores que tienen un convencimiento absoluto de lo que queremos de lo que vamos a buscar se nota todos los días en los entrenamientos lo sentimos lo palpamos hay un ambiente maravilloso con respecto a lo que estamos viviendo diariamente y obviamente que los resultados terminan reafirmando todo lo que todo lo que uno propone de este lado como entrenador y lo que ellos reciben desde el lado del jugador y que ellos quieren exactamente lo mismo que lo que nosotros nosotros proponemos entonces acá sinceramente tengo un agradecimiento enorme por más que llevemos muy poco tiempo desde el primer día hasta hoy enorme con todos los jugadores del primero hasta el último del más chico al más grande porque hay una entrega absoluta y hay un convencimiento absoluto y hay una defensa ultranza de nuestro escudo más allá de que pueda jugar bien o mal y eso es lo que yo no quiero que mi equipo trance nosotros y esto no es demagogia nosotros tenemos el escudo más hermoso del mundo ¿por qué? porque somos hinchas y porque tenemos este escudo entonces nosotros lo único que no tenemos que hacer es traicionarnos en ese sentido ante la entrega absoluta y después obviamente lo que tenemos que hacer es jugar bien ser un equipo agresivo y generarle orgullo a la gente que nos está mirando del otro lado porque la gente que te mira como hincha necesita que el jugador juegue como un hincha y que si tiene que trabar en algún día con la cabeza trabe con la cabeza y es real esto no es mentira porque suele pasar a veces entonces todas esas cosas es lo que a mí me da tranquilidad y lo que me termina dando felicidad cada vez que ganamos un partido más allá que vuelvo y termino con esto para corregir hay que corregir siempre y todo